¿Viste esos golpes que te puede ir muy mal y que termina saliendo bien? O por lo menos, bueno, podría haber sido mucho peor. Ahí estás viendo las imágenes y te vas a dar cuenta de la altura que tiene ese balconcito que claro, le falta la baranda que tenía. Mira, ahí lo ves mejor y ves que se ven unos hierros que quedaron porque ahí estaba la estructura de cemento y también tenía unos fierros que lo cruzaban que es donde se apoyaban estas personas antes de entrar a la casa porque son unas escaleras que suben, ahí entraban a la casa, a veces se apoyaban en esa baranda pero claro, llovió tanto y la construcción es un tanto vieja y se dio esa parte y se dio cuando la mamá y la niña estaban por entrar a la casa y se cayeron. Calculamos más de tres metros, tres metros y medio. Según como caigas te podés matar. Sí, sí, claramente. Y más si no alcanzás a proteger a tu niño, pensá que todavía no tiene un año. Pero contar los detalles del niño además, ¿no? La niña, la niña, perdón. Había sido operada. Había sido operada, corazón abierto, hablamos con el abuelo que no quiso salir al aire pero la verdad que fue muy amable con nosotros, aunque vos no creas, ve el recreo. Mira vos. Estuvimos hablando de eso y vos decís, ¿cómo es una puerta de entrada para charlar con la gente y para que te abran la puerta de su casa también? Y estaban absolutamente optimistas con esta evolución de la nena que arrancó su vida con una patología en el corazón bastante extraña. Por eso también la llevaron al Noti, Tanito, porque si bien llegaron al Lago Maggiore primero y dijeron no, está bien, no están golpeadas y todo, después de un golpe así tenés que tener cuidado con muchísimas cosas. Así que la mamá quedó en el Lago Maggiore y la nenita en el Noti. Pero bueno, llegando a la casa, a la siesta de ayer, después de una lluvia grandísima en toda la provincia y en la sexta llovió mucho, yo vivo a pocas cuadras de ahí, esto es Paso de los Andes y Jorge Newbery, para que ustedes se ubiquen es muy cerquita del hospital universitario. Pero bueno, iban a entrar, se apoyaron en esa parecita que se dio y se ha caído mamá y niña, más o menos tres metros y medio, yo no sé cómo hizo esa madre, muy joven y eso tiene que ayudar, pero en el aire alcanzó a proteger con su cuerpo a la nena y de alguna manera a protegerse de ella y dice que le dolía mucho el cuello porque una vecina llegó y la dejaron ahí inmovilizada hasta que llegó la ambulancia, que llegó bastante rápido, le dolía el cuello, le dolía la espalda, evidentemente golpeó con la espalda el piso y ahí sí, los que creen dirán milagro, los que no creemos tanto diremos suerte o providencia, pero la madre y la hija están muy bien. Y la nena en observación, por esto te digo, porque tiene una salud bastante frágil, bonito, el abuelo nos contaba y lloraba porque se han pegado el susto de su vida, cuando han sentido el golpe imaginaron lo peor, pero eso, ha sido un golpe con muchísima suerte.